Con los años, ha cambiado la manera en que echan fiesta. ¿Cuáles han sido sus etapas? Sí, ya las pedas ya nosotras. Pues ya la cruda dura mucho más. Una crudota ahora de las... Están todos como medio rucos ya. Están diciendo que las pedas, que la cruda dura más. A ver, niños. Bueno, tú ni tomas, no nos juzgues hasta que te emborrachas. Así nunca te ha enterado de la cruda, entonces. A ver, pende. No cuenta porque ni le entendió, no pasa nada. Bueno, ¿qué dijiste que este...? Dice que si con los años ha cambiado la forma de echar fiesta. ¿Cuáles han sido sus etapas? Pues unos hemos tenido que abandonar el terreno de juego. Por exceso, precisamente, de fiesta, de desmadre. Y otros están empezando. Y otros, pues, van para allá. A ver, espérate, vamos a netear. El burro sí empieza a hablar en hebreo. El burro ya, cuando está pedo, empieza... Lo que me pasa, se me empieza a bajar como el copete y dice, este güey ya está pedo. Es la verdad. Siempre es aquí, nicopetones. No, pero mira, si estás en un restaurante, si estás chupando con el burro, de repente, pum, desaparece de tu mesa y está platicando con los de... Ay, no va a ser el burro, van ranking. No mames. Ah, no mames, soy el burro, van ranking. Ay, burro, no mames, cuéntanos chistes. Ya después se emputa y regresa a la mesa. Sí. Pero se va de relaciones públicas. Y si estás chupando con el Paul, ¿cómo es Paul? No, ¿te acuerdas cuando se nos desaparechitos? Ya nos... Y regresó como a las tres horas del restaurante. Bien llevados todos, eh, bien llevados. ¿Qué estabas haciendo Paul? Ah, no, no, él, no. No, Paul. No, Paul, ¿cómo es? Paul le pasa por muchas etapas. Paul se va a dormir. Ah, se cambia de ropa. Se despierta, se cambia de ropa, vuelve a regresar a la fiesta, le entra la paranoia y quiere correr a todos. Se vuelve a ir, se duerme. Se duerme, se vuelve a cambiar de ropa. Es como ir a un concierto, tiene siete cambios. Se cambia más que Manuel y Mijares de ropa en el concierto. ¿Pero por qué? Se empieza así, luego empieza así de que, ¿quién es? ¿Quién es? Córrelo. ¡Córrelo! ¿Qué haces? No, no, no. Así. No. Y yo, güey, tú los invitaste. Que se vayan de mi casa. No, no, pero es que este cabrón suma una madre del diablo que es diabólica. Y entonces yo estaba, me dio paranoia porque decía, ¿Quién es ese güey? Tú lo invitaste. Córrelo, córrelo. Y todos los dados. Pero el caso es que eran amigos de su vieja, imagínate. No, eran amigos míos, güey. No, mami. No, y me escondí en un closet y decía, mami, es que me dio este pendejo. Solamente no me invitan a sus fiestas. Solo en caso. ¿Quieres ir a un asado el sábado? No, gracias. Me estoy poniendo nervioso con el polo. La siguiente pregunta. ¿Viste? ¿Cuál es la fiesta de la que se quisieran olvidar por tantas cosas incorrectas que hicieron? Uy, pues, uy. Ay, no. Estaba rescatando un perro que, según yo, Dios me lo había mandado porque quería que yo lo rescatara. Encuidado. Encuidado. Encuidado y erecto. Así. Espínate. El mago. Ven, perrito. Se casó. Ven, perrito. Ven, perrito. Ven, perrito. Pues casi, casi, güey. Casi, casi. Estaba yo saliendo de la fiesta. Se ponía croquetas. Por las siete de la mañana. Y yo así de que el perro quiere que yo lo rescate. Y yo así de que el perro quiere que yo lo rescate. Porque el Inés me decía, no, suéltalo, está chillando. Y yo, ah, porque nunca has sentido amor. Y el perro. Y en eso, en el taxi. ¿A dónde te estás llevando a mi perro? No. No. Pues estaba, salió un güey a correr con su perro. Para las siete de la mañana. Y te lo llevaste. Y pues yo vi al perro. Secuestro expresa al perro. No, mar. Pero entonces yo así le decía, no, no estoy. Ya no te lo voy a dar. Y el güey, güey, dame a mí. Y yo no estoy. Entonces le dije, lo voy a soltar. Y si el perro se va contigo, te lo doy. Entonces, obviamente, en cuanto solté al perro, el perro salió en chinga, ¿no? O sea, se traía el anito fruncido y todo.